Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápices, apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de cera que no puedo soltar, no quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar, ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra, de la vida y del amor también. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. Gracias. Gracias. Gracias.